El grupo de investigación en bioinstrumentación en ingeniería clínica HIVIC de la Universidad de Antioquia surgió como una iniciativa de estudiantes y docentes del programa de bioingeniería en el año 2005 y desde 2007 se formalizó como grupo de investigación de la institución al realizar la inscripción en el sistema universitario de investigación y en conciencias en ese momento. El grupo que trabaja en los laboratorios de la sede oriente de la UDA se enfoca en el desarrollo de dispositivos médicos y herramientas de la ingeniería para la tecnología en las disciplinas biológicas y médicas con el fin de mejorar la calidad de los servicios de salud. Debido a su trayectoria, HIVIC fue llamado para realizar ventiladores mecánicos en el marco de la contingencia de salud generada por el COVID-19. A mitad de marzo recibimos una invitación de Ruta N a trabajar en el desarrollo de ventiladores mecánicos. Era una iniciativa que surgía de la industria, de la ANDI, de Ruta N y estaban como reclutando personas que pudieran y grupos de investigación que pudieran aportar al desarrollo de ventiladores mecánicos. Eso fue el 16 de marzo y la verdad ya a los cinco o cuatro días teníamos un primer diseño de concepto de lo que luego se volvió el ventilador mecánico de la Universidad de Antioquia. El grupo HIVIC es un grupo categoría A1 de Minciencias, que es la máxima categoría. Nosotros tenemos una experiencia amplia en desarrollo de dispositivos. Tenemos cuatro patentes de invención, tenemos otras dos patentes en trámite, hemos hecho software desde hace muchos años, están vinculados 12 profesores del programa de bioingeniería de la Universidad de Antioquia y entre estudiantes de pregrado, maestría y doctorado podemos llegar a ser cerca de 40 personas. Entonces es un grupo muy grande y en su gran mayoría estuvo vinculado al desarrollo de estos ventiladores. Uno de los estudiantes de doctorado que hizo parte del desarrollo de los ventiladores mecánicos es el ingeniero electrónico Fabián Castaño. Él, junto a los cerca de 40 integrantes del grupo, aceptó el gran reto de Inspiramed para hacer frente a la pandemia. Cuando surgió la iniciativa Inspiramed, nosotros nos propusimos el desarrollo de unos ventiladores para la emergencia dada por el COVID-19. Iniciamos con la idea de colocar un ventilador de bajo costo. En este caso colocamos una bolsa AMBOO en el interior de una cámara y que pudiéramos presionar por medio de aire a través de presión. Luego este prototipo evolucionó a un primer concepto en el cual cambiamos el AMBOO por una bolsa de anestesia, la cual ya era controlada tanto por flujo y por presión en su funcionamiento. Este prototipo evolucionó aún más cambiando el que se tiene en este momento en la carcasa de acrílico en el cual ya se observa la bolsa de anestesia y se observan un montón de circuitos neumáticos controlados por un sistema electrónico que proporcionan una seguridad al paciente. Este concepto luego pasó a un concepto más comercial, más profesional, el cual tenemos hoy en día y es el que está funcionando en algunos de los hospitales de la ciudad. Al inicio de la emergencia sanitaria en Medellín se desarrollaban de forma independiente tres prototipos de ventiladores mecánicos, uno hecho por la Universidad de Antioquia, otro por parte de la Universidad EIA y el tercero de Industrias Médicas San Pedro. Nuestros ventiladores están actualmente en el marco de la investigación en tres hospitales, que son el Hospital San Vicente Fundación, la Clínica Bolivariana y la Clínica Las Américas. Pero teniendo en cuenta que durante el pico de la emergencia sanitaria se requerirían ventiladores, distribuimos ventiladores en Medellín en muchas otras clínicas. Entonces tenemos en la Clínica Bolivariana, en la Clínica de la 80, en la Clínica Fundadores, la IPS Universitaria, se han distribuido por toda la ciudad y están listos para ser usados si eventualmente los ventiladores comerciales fallan o se acaban. La importancia de estas máquinas en la atención de pacientes con coronavirus es por las complicaciones respiratorias agudas que estos pueden presentar, debido a que los alveolos pulmonares se obstruyen y el ventilador genera una presión positiva constante que los mantiene abiertos. Nosotros contamos con este simulador de paciente, el cual nos permite hacer una prueba de cómo funciona el ventilador frente a condiciones extremas. En este caso, estamos simulando un paciente crítico de los que tendrían una condición similar al COVID y el ventilador está respondiendo a ese paciente, proporcionándole la ventilación adecuada. Se observa la onda de presión en la vía aérea del paciente, el flujo y el volumen que está alcanzando ese paciente en sus pulmones. En el diseño tecnológico del ventilador mecánico, el grupo HIVIC tuvo dos necesidades adicionales que quisieron incorporar, una en cuanto a los sistemas de seguridad para garantizar que el paciente tenga la ventilación adecuada y el otro para el personal médico con un monitoreo a distancia del funcionamiento de los ventiladores y así evitar mayores exposiciones al mortal virus. Pensando en que los ventiladores se estaban diseñando para la emergencia por COVID-19 y que queríamos proteger al personal de salud, entonces nos pareció muy importante que desde el celular del médico, desde la tablet o el computador afuera del cubículo donde está el paciente, se pudiera ver toda la información. Entonces, nuestro ventilador genera una red Wi-Fi a la que uno se puede conectar desde afuera, como en cualquier casa donde hay un concentrador de internet, de la misma forma el ventilador genera una red y uno desde muy lejos puede ver las señales. Entonces, esa tablet que tiene la máquina está conectada al ventilador, pero no significa que uno solo vea las señales en esa tablet, uno las puede ver también en su propio celular. Resaltan que esta pandemia hizo notar la importancia del trabajo de los grupos de investigación y de la sinergia que se debe mantener entre la empresa privada y las universidades. Este fue un caso exitoso del trabajo de universidad, empresa y Estado para hacerle frente al COVID-19. Yo creo que la razón por la que Medellín fue un ejemplo para todo el país en desarrollar estas máquinas, está sustentada en muchos años de trabajo de los grupos de investigación y de las universidades. O sea, tanto la Universidad de Antioquia como la Universidad de EIA, como de AFIT que también nos apoyó como Bolivariana. Desde hace muchos años venimos trabajando en este ámbito de la ingeniería biomédica y teníamos laboratorios dotados y teníamos gente que sabía de estos temas. Entonces, el país tiene que, digamos, recibir este llamado de atención. Las universidades, la industria, tenemos que trabajar juntos y tenemos que creernos que somos capaces de hacer este tipo de dispositivos. Los ventiladores mecánicos fueron desarrollados cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad del INVIMA. También tuvieron un componente de capacitación para el personal médico y para las personas de la empresa Uteco, encargados del control de calidad de estos equipos. Además, cuentan con un código QR que puede escanearse y acceder a videos de capacitación en uso y mantenimiento. Desde el inicio de este proyecto, sin ánimo de lucro, se pensó tener el código abierto para que desde cualquier parte del mundo se puedan descargar los diseños y replicarse para atender más pacientes.